Hoy recibimos a Nidia Tellez. Es actriz y comenzó su carrera en los años 60 obteniendo varios premios Florencio. Fue condecorada con la Orden del Mérito a la Cultura por el gobierno polaco. Interpreta a Madame Curie. Qué gusto verte que Nidia... Igualmente digo. Te hice madrugar. Bueno, no mucho porque soy madrugada. No, me hiciste salir de casa, que es distinto. Ah, eso es verdad. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Yo soy de despertarme temprano y hacerme... Bueno, ¿cómo fue esta nueva temporada de Madame Curie que reestrenaste en el Teatro Alianza todos los domingos? Excelente, excelente. Porque es un personaje... ¿Cómo te han marcado varios personajes a vos, no? Pero esta... Sí. Sí, claro. Digo, perdió ese Yonkers, por ejemplo. Ayer puse un... Sí, una foto espectacular. Estamos todos, ahí es divina esa foto. Está toda la familia. La vida andaba revolviendo, pero esto lo tengo que poner. Sí, claro que sí. Pero hay personajes. Aquella obra de Juseca que hiciste en el Galpón también. Claro, que la hice en el Galpón, en el Circular, en varios SSZ también. Por eso digo. La última velada. La última velada. O sea, hay personajes que están marcados, pero Madame Curie... Claro, lo que pasa es que con Madame Curie yo tuve una temporada larga en el Museo Pedagógico y después la fui pasando por varios lugares de Montevideo, ¿no? Y hice mucho en el exterior. Viajé muchísimo con Madame Curie. Y bueno, y después ahora íbamos a estrenar cuando la epidemia. Sí. Igual tuvimos que suspender. Está bien, pero ahora pudiste hacerla. Y va bárbaro, es bárbaro. ¿Qué genera este vínculo con esta mujer? Porque además también es una obra que no es tradicional. A mí me gusta, quiero que la gente vaya y se enfrente a una experiencia teatral. ¿Por qué no es sentarse en la platea de brazos cruzados y mirar? Es otra cosa. Es otra cosa. Es otro vínculo con el personaje. Perdón la cámara, me voy a mover para estar más cerca. Realmente, el domingo la gente salió y estábamos hablando y me decían así, ritombante, unos adjetivos impresionantes que a mí, no te voy a decir que no me gusta que me halagan, pero de repente siento que hay, no sé, soy demasiado uruguaya, creo que está mal. Es decir, no me puedo batir el parche mucho. No, pero es que te provoca la obra. Claro, y yo le decía, cómo me emocionó. Lo que pasa es que en esta obra la gente no es que salga llorando, no es una tragedia, no es nada de eso. Es un estado emotivo, evidentemente. Entonces cuando dos o tres personas me dijeron, yo les pregunto, ¿por qué sienten lo que están sintiendo? ¿Por qué el uso de determinados adjetivos hacia mí? ¿Qué es lo que sienten? Y algunas personas me dijeron eso, es decir, lo que, la comunicación que existe entre el personaje, la actriz y el público. Entonces yo les contaba, porque esto lo hemos comentado con los técnicos, que ven mucho al público, y yo lo veo todo al público, porque estoy constantemente con todas las luces prendidas viendo al público. Ahí la estamos viendo, ahí te estamos viendo con el público. Dirigiéndome al público, claro. Veo la cara de la gente, y me encantaría tener una cámara oculta para verle las caras, porque es como una especie de, no te digo que haya sonrisa, por qué no, pero es una especie de cara de paz, de estar absorbiendo, pero estar absorbiendo en un buen estado. Lo que pasa es que es una personalidad, la de Madame Curie, lo que se dice, de una mujer adelantada a su tiempo, en un mundo de hombres, una mujer inteligente, dos veces premio Nobel, es decir, también ella es un ejemplo y es una vida que nos importa conocer. Tú sabes, mirá que hemos tenido entrevistas nosotros, sabes que nunca en las temporadas anteriores se habló del espectáculo y se empleó la palabra feminismo, nunca, ahora, ahora se está, incluso yo, empezando a estudiar la obra, los ensayos en mi casa, poniéndome el día con la obra, el feminismo de esta mujer fue impresionante. Claro. Y yo también le contaba esto el otro día, quien me abrió los ojos fue la nieta de Madame Curie, que la vi y salió en Google, una señora, una científica, obviamente, hija de Irene, de la hija mayor, que fue a París porque el año pasado se hizo una gran exposición sobre Madame Curie y ella decía, porque le preguntaban el feminismo, mi abuela no fue militante del feminismo, fue militante de vida. Y es cierto, la vida de ella es un ejemplo de feminismo, no lo hizo por militancia, es decir, lo hizo porque ella sentía la necesidad de, por ejemplo, de decirle a sus hijas constantemente, sean libres, sean libres, no se obliguen a hacer lo que no quieren hacer. Ella misma, en su relación, digamos, amorosa, fue una mujer, para su época fue muy libre, ahora no nos llama la atención. Claro. Es decir, cuando cuenta, que eso lo digo yo en el texto, que Pierre, poco, poco tiempo después de conocerse, ya empezaron a trabajar juntos y hablar mucho de ciencia. Con el que fue su marido también, Pierre Curie. Claro, Pierre Curie, claro, que ella lleva el apellido por él. Un día le dice, si no lo invita a la guardilla, ella vivía en una guardilla que era destinada a la servidumbre. Es decir, vivía donde vivía la servidumbre y llegó a ser servidumbre también. Es decir, cómo en el, en 1800, ¿qué puede ser? En 1906, no, espera, en 1901, 1902, 1903, por esa fecha, un hombre, si querés un compañero de trabajo, un compañero de investigación, le dice, si no lo invita a la guardilla, y ella le dice, por supuesto. Y después cuenta, le cuenta a las hijas que Pierre se asombró. Claro. Él se asombró. Era impensado. Claro, impensado. Claro. ¿Qué te da este personaje a vos en toda tu carrera, que has tenido esa cantidad de personajes, esa gran trayectoria? ¿Qué significa a vos en tu carrera? No sé. Personificar. No sé. No sé. No sé, porque ahora me hablaste de Junker. ¿Y qué significó para mí? Sí, claro. Mucho. Y claro, Madame Curie también significa mucho. Mirá, el día que fue tu público, el programa, que fue la primera función que hice yo, cuando salí, iba subiendo la escalera de la Alianza, ¿sabes qué? Sentí qué satisfacción. Sentí una satisfacción de haber vuelto a hacer, de poder hacerla. De poder hacerla. Y eso es algo muy importante, porque hay que estar una hora y pico, sin parar, hablando continuamente, y atenta. Yo tengo que estar muy concentrada en la letra, en la cantidad de sensaciones que hay en los dos personajes, ¿no? la cantidad. Y además, muy atenta a lo que pasa entre el público. Y muchas veces tengo que intervenir para solucionar una situación. Es decir, muchas veces. Es que te ponen play y vas con la letra. No, no. Ahí hay como... Yo siempre creo que el actor tiene varios niveles de conciencia, ¿no? Cuando está en el escenario. Es decir, el personaje, mantener el personaje, y lo que está pasando alrededor. Y, por ejemplo, si tiene que ponerse debajo de un foco, hay actores que dicen, yo me concentro tanto que no veo dónde está el foco. Mentira. Mentira. Lo ves perfectamente, porque lo primero que vas a hacer es ir abajo del foco. El tema es que tampoco lo que pasa a tu alrededor te puede distraer. Mucho. Por eso. Entonces, no podés dejar que te distraiga. Mucho, sí. Porque tenés un texto que te obliga, porque tenés... Por eso hay tantos actores tan celosos de que un celular no suene, de que alguien no hable. Es terrible. Mencionaste, por suerte, no ha pasado. No sé qué pasó eso. Pero, ¿sabés qué es? Una vez te pasó a vos, ¿no? No me pasó. No, pero me acuerdo una que fue fuerte. Muy, muy fuerte. Esa fue muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí. Además coincidió con la de Roberto también. Claro. Era en la misma época. Sí, por eso. Pero a mí me estudió varias veces. Y alguna vez estando con Roberto en el escenario... Roberto Jones hablamos. Roberto Jones, claro. En el largo viaje de un día hacia la noche. Estábamos ahí en una escena muy fuerte. Además, agarrados los dos, suena el celular. Nos quedamos agarrados a los ojos y creo que nos transmitimos... No. No salimos. Quietos, 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 quietos. No salir del personaje. Porque las veces que salimos del personaje para decirles, por favor, yo, retírese del... Es terrible. Tiene que ser... En ese momento yo no sé por qué a mí... Hay otra anidia que está adentro que salta y pega. Y pega. Pegó. Por favor, retírese. Me pasó como tres meses. Pero después... No la conozco a esa anidia. Yo tampoco. No, no, yo tampoco. Te transforma. Porque después, cuando... Después, ¿qué le decís? Porque además yo tuve que decir, como no salen porque la gente queda así, le tenés que decir. Porque ahí tenés que ganar la partida. Por favor, retírese o lo retiran de sala. Por eso es importante que los televidentes sean conscientes de lo que significa el trabajo del actor. Pero claro, porque ¿cómo se vuelve después de eso al personaje? ¿Cómo se vuelve? Si me acuerdo de cerrar los ojos y decir, ¿dónde estaba? ¿En qué momento de la obra estaba? Porque además rompiste el pacto con los otros espectadores. La convención del personaje y espectador. Porque vos me estás haciendo creer que sos los personajes que están sobre el escenario. Entonces, no solo perjudicás a quien está sobre el escenario, sino al resto de la platea. Yo tuve que pedir, creo que de esas... ¿Tres o cuatro veces? Que me dieran un minuto. Claro. Para ubicarme yo en qué momento había estado. Y además pensás, empiezo de nuevo. ¿Cómo voy a empezar de nuevo? O sea, es el media hora que estoy en el escenario. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte vos estabas? Y al final agarrás... La memoria te viene de cualquier lado. Sí, sí. Y agarrás a manotazos. Tienen clase. No hay caso, tienen clase. Pero bueno, es importante el relato de esto, Nidia, para que una vez más seamos conscientes de lo importante que es que cuando se nos pide eso, lo respetemos. Bueno, van los domingos a las cinco... Ya, de todas las funciones que hemos hecho, de todas, están agotadas. Pero no solamente eso, sino que el jueves... A mí me avisaron los dos jueves, están agotados para el domingo. Pero es buenísimo eso. Es brutal. Un jueves, un jueves, me avisaron que faltaban tres. Habían tres libres. Bueno, nada. Eso es fantástico. Además, estamos hablando de los domingos a las cinco de la tarde, que con estos fríos es espectacular poder ir. Además, una sala preciosa como la de la Teatro Unidas. Además, hay una estufa chimenea en algún lugar de ahí de la sala. La ambientación. Claro. Y bueno, ¿qué planes tenés? ¿Seguir con Madame Curie? No, no ineternum. Bueno, pero... No, yo tengo posibilidades hasta agosto. Hasta finales de agosto. Todo se verá. Después ya, en septiembre ya me voy, pero... Pero te vamos a ver sobre el escenario. Después, ¿sabes qué? No sé. No sé nada. No estoy buscando nada. No sé, no sé. No sé. Para mí ha sido muy fuerte hacer Madame Curie, por lo que te decía. Es decir, encarar un personaje, un bloque así de dos personajes que hay que cambiar. Este... Yo trabajo todo. Algún día no la paso a la obra. Pero yo en casa la hago a la obra. Ya es Madame Curie que transita por ese apartamento. Exactamente. A veces no camino, pero entonces digo, ahora estoy sentada acá y ya voy, ahora voy para allá. Sí, sí, sí. Yo todos los días, además de hacer otras cosas, actividad física que hago, porque tengo que hacerla por lo que... Yo la paso todos los días. Además, te moves todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una alegría verte sobre el escenario y saber que le haces mucho bien a mucha gente. ¿En serio? Yo creo que sí. Te puedo ayudar. A mí me hace mucho bien la gente. No es porque se llene, pero me hace mucho bien la gente cuando al final podemos hablar y me dicen... Porque les pregunto, ¿qué sintieron? ¿Por qué están tan agradecidos? ¿No? Entonces, un poco como que se coloca. Eso es muy bueno. Lidia, gracias por venir. Gracias por invitarme. Valoro enormemente que estés. Y ya lo saben, a las 5 de la tarde, todos los domingos en el Teatro Alianza, las entradas se pueden sacar a través de... Ah, el Ticantel. El Ticantel. El Ticantel, claro. Y se aseguran, cosa de que ya los jueves, Lidia sepa que está agotada y hasta agosto. Después, no sabemos, así que no digan que no les avisamos. Hasta agosto, entonces, todos los domingos a las 5 de la tarde, Lidia te dice en el Teatro Alianza con Madame Curie. Gracias por venir, señora. Gracias. La quiero mucho. Igualmente. Igualmente. Gracias.